¿Qué pasa a ti hoy? Yo no soy un pro Hasta más que García Es que si tuviera materiales viera construidos es que yo tengo todo en orden Pero como no tenía ni mierda Si gano el juego no sé por qué Tengo que ganar un juego para hacerme bien otra vez Eso es lo que me pasa a mí Caigamos en la granja, ¿le parece? Es un hogar bueno para caer Pero está bien, voy a caer aquí, ya me rendí este juego Maldito juego Es que lo que quiero ahorita es jugar con un puto escuadrón y agarré mal una victoria a Royale Y después de eso a Duos Vas a ver como el cambio El Viquel García, él está jugando Eso siempre se hace el que no está jugando Eso me salgo Además podemos ganar un juego con nosotros dos Pero es que ya te dije Escóndete Si es que te van a matar Eso es lo que más odio, si estoy lejos de mi compañero y lo matan Tengo una pistolita con silenciador Tengo una pistolita con silenciador ¿Por qué siempre me salen? ¿A usted le gustan las pistolitas con silenciador? Si, es como una sniper para mí Bueno, entonces venga yo ahorita se la veo A mí No, me gusta La odio Me odio profundamente Oh, su fusil ¿Quieres? Digo, ¿quieres esta la... ¿Cómo se llama? ¿La corredera? No, no la corredera La... 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 El rifle de asalto que dispara poquito y poquito a poquito Como tres tiros así ¿La de gráfaga? Tengo a Scar Así que yo no me de nada Oh ¿Quiere que lea la... La pistolita con silenciador? ¿Usted, Dorcar, se esta subiendo a mi casa? No Oye, estoy viendo a alguien Mu... muerto Venga, venga Ahí le... ahí le tiré la pistola Tranquila, era yo el que estaba subiendo No La pistola y... No, tranquilo, era O es arma que es buena O no le gusta Ve, soy mejor con este... esta skin No sé por qué ¿Quieres que le de... Si se llama esto? Ah, si... Un escudo Grande Si Y es mejor si tiene un escudo pequeño para que ya tenga 100 No... mejor busca uno Ellos ya se... Tú estás construyendo... Oh, sí, 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 es cual era Va, ahí se lo tiré de acá No... Hoy no sé, pero me han salido un montón de SCAR continuo Siempre me salen SCAR... les SCAR miedo Tengo... Tengo... otro escudo pequeño... O que ya tiene... Ve grande... Tienes el grande... Pero... pues... Pues... se puede guardarlo... Estoy guardando los pequeños, tengo un pequeñito... Pues... pero... Ah, bueno... Entro yo llevo el granja... Uy, no cayó nadie en esa granja... Podemos ganar, tenemos buen loot... Pero mira el tiempo... Mira el círculo... Ah, no sé... Lo llevo el... Tienes el grande de aquí... Tienes el grande de aquí... Oh, man... Voy a tirar la pistolita chiquita... ¿Quieres un aire de aquí? Sí... ¿Por qué? No... Te estoy... No... 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 No sería... Beneficioso ir... Yendo al punto... Ya... Eso es lo que estoy haciendo... Pero no se aleje mucho... Pero si quiero ver esto... Feliz, no comes mucho este candy, es malo. Es Dalela Pons. Ven por aquí la vida. A ver, a ver. Güey, nomás me hiciste pase de batalla, no sé, pero está más allá de conseguir. Está mejor. Sí, está más chido, pero además de conseguir. Yo lo que ya quiero agarrar es el último personaje que te dan. Vea. ¿Tú no quieres ese? Vea, usted puede comprar el pase de batalla cuando quiera. Bien, si adelanta es gratis y si se compra, cuando ya tenga, por ejemplo, el último personaje le dan todo. ¿Cómo lo que? ¿Qué te dan? Todo, por ejemplo, si usted ya completa todo, pero en gratis, pues sin haber comprado el pase de batalla. Y luego ya se lo compra así ya, pues ya se lo compra. Y había llegado hasta el último personaje en el gratis, ya le dan todo lo del pase de batalla. ¿Me entiendes? Sí, es que te van dando por lo... Al último no creo que te den nada porque este, cada vez que pasas el pase de batalla a otro nivel, es cuando ya se acabó y al mismo tiempo que vas pasando te dan el personaje o tu regalo. No, güey, yo ya probé eso con el anterior. Había hecho por ahí 40 niveles en el gratis, pues con el anterior. Y ya había llegado como a la de chispas, entonces me lo compré y ya. ¿Y que te da este V-Box? Sí, me da todo. Pero no sé que el caballero negro... Vámonos a ver el circo, vámonos. Yo quiero el caballero negro, ¿tú no lo quieres? Ah, aquí están construyendo enfrente en el NW-328. Ya me doy cuenta. Están mensos. Yo lo quería. Vamos, que no se han dado cuenta. Este no es el principio, sabe cómo va a copar. Ahí está, no, no se va a ir, ¿cierto? No, están construyendo. Quizás una base, chica. Están mensos. Necesito la escopeta. Oye, tengo dos. Ten. 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 Veamos lo que igual tienes que venir Ven amigo Tranquila ¿Qué estoy diciendo mami? Por pendejo No mami, no mami, no mami Ay, ¿qué me pasa hoy? Estoy bien menso Por atrás, por atrás, por atrás Tenía una, tiene el nuevo rifle para ti ¿Ves esta skin? Esta skin es la mía, ¿ves? Sí, güey Mejor quédatela Yo voy a coger esas copetas Agárrate esas vendas Espera, yo mejor Me tomo el escudo y las vendas Cojo eso Suelto el rifle azul Y cojo el rifle de casa ¡Cinche! No mami, sí, punto Vámonos Tengo 15 vendas, no te preocupes Tengo 7 Ok, estamos bien Oye, el punto está lejísimo Ah, no, bueno Pues no tanto ¿Tienes el nuevo rifle? El rifle de... Sí Que es como las maiz, pero... Sí Y este punto está yendo al espacio, ¿no? No, yo tengo uno Ok Ok Mira, ya está constru... No hay nada ¡Aba, domicilio! Ey, ey, ¿tienes materiales? Tengo 282 de madera, castorce de piedra y 36 de metal Y tengo 7 de madera, 73 de... Este del otro y tengo 30 de este metal Llegamos al punto Y si quiere... Y si quiere lo voy Pues sí, si quiere solo Por detrás ¿De dónde, 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 dónde? Construye, construye Que no tengo ni mierda Ay, no, no mames, no mames Yo no veo Ahí, en esa montañita Oh, men, ahora construye Que nos tenemos que ir Júrale, cobro Métete, métete, métete Sube, sube Tranquilo, güey, ya Nos deja muy mal de vida Nomás sube Y este, agárrate Agárrate este Ahí te construyes el tuyo Yo no te puedo construir nada No tengo ni mierda Estampa del lago Puerto 1 Tuve que arriesgar mi vida Para poder... ¿Qué? Lo pueden matar a uno Mátalo, 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 mátalo ¿Dónde, dónde, dónde? Lo maté Vamos a agarrar el luz Es que necesito esos materiales, ¿ok? Esos materiales son míos, porfa Ok, tranquilo, güey Usted lutea a la vidna Ah, güey, ya Agárrate a hacer que yo mate Güey, necesito de mediana Deme 16, pues Tengo 87, perdón Entonces déjeme lutear al que se mata Es que está todo oscuro Es que está todo oscuro Ahí hay un cofre Te puede salvar el cofre Cuatro vendas Cuatro vendas Güey, me lutea a hacer todo No les hace nada Brinca, brinca, brinca Me están disparando No tenía nada Nomás tenía, piche Rejo del asalto oscuro Me quedan nueve, no mami Tenemos que irnos Ahí tienes materiales, joder Cien, cien Este circo va a ir rápido Construye, construye, construye Sube, 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 sube Estamos muertos El mejor momento para que mi tía me... Me hable Puta, ma No tenía nada de materiales No, 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 no Este juego no sirve Y el punta te está comiendo El punta te está comiendo Corre, 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 corre No, güey, no tengo más Pues curate Mucha vida No tienes materiales para brincar aquí Digo, llegar Yo estoy llegando al punto Mierda esta Cúrame, cúrame, cúrame Aquí, 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 aquí Aquí, cúrame Si es que puedes Si no, olvídate de mí El punto está lento El punto está lento Nos tenemos que esconder Le diste un compañero Porque no tengo casi nada ¿Ya le traje el resto de la disco tampoco? Alejo, recuerda esa foto Oye, respiro la cara Oye, hostia, ya voy Eso está diciendo Ya que yo vi en la primera vez Allá están, allá están Mira, ¿los ves? ¿Los ves enfrente? En el N-30-345 No tengo casi más No, no tengo alas No tengo alas Te doy Agárralos, agárralos Medianas Te dejé medianas No tenía muchas Pero todavía Oh, sí Son los dos, son los dos Uno ¿Qué pasó? Ay, tía Ay, tía ¿Por qué? ¿Por qué estás en la casa de tu tía? No estoy en la casa de mi tía Mi tía está en mi casa Dale un franqueazo, mejor Tía, que ya voy Ay, para abajo, para abajo Buena Lleganme mientras yo llevo estos zapatos Corra, corre, corre, corre No puedo, corre Dije en vida real Que corra Entonces me quito mis materiales Qué pesada Cálmate, cálmate Hola, hola, hola Mira, enfrente, enfrente ¿De qué? De todo Esta madre No tenían esos zapatos No tienen nada Esta mierda Albor Mátalo, mátalo, mátalo No veo Ahí están, enfrente En esa base Sí, ya veo Pero no veo a él Ya lo maté Falta uno No, porque de un solo tiro Lo maté Entonces falta uno a ti Que no Hubiera dicho que lo había bajado Ahí agárrese esas Esta es nuestra base Esta es nuestra base ahora No, no, los equipados Yo no sé Pero yo prefiero el Nite Para Al Gizmeca Pues no estoy creyendo No Pues claro Guay, en ese momento del día Cuando me pongan al día ¿Por qué te vas a poner nervioso Si estoy aquí? Ven, sube aquí Sube aquí Ven, ven, ven Ay, gracias a Dios ¿Necesitas balas? Ten Sí Sí, necesito ¿Y de sniper? Sí No, no, no Tengo eso ahora, tranquilo ¿Qué necesitas? ¿De escopeta? No, ya tengo todo Tengo 338 balas De Del otro ¿Tienes Tienes Tienes roquetas? ¿Tienes roquetas? Ah, claro Tengo dos No es la gran cosa Pero tengo Ey, nomás quiero un team Y no lo veo No, no estés brincando ¿Qué? No estés brincando Pero ahora necesitamos Encontrar a ese team Next kill Andamos de mejor momento Para entrar Uy, tengo este Soy yo O creo que ya lo di No No lo veo ¿Qué, güey? Pinche little mex Me las vas a palar Otro día Vas a ver Es mi amigo, güey Pinche foto Ya te cambió la puta voz Idiota Aquí está ¿De dónde? Aquí, aquí, aquí Puta madre Ey, ey, ey Sí, 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 sí Gracias, gracias, gracias El otro está escondidito No No, no va Me va a dar el otro Güey, no mames Me mató, me mató Todas estas manos Profila No voy a poder Esa Sí puede Mira, esos son buenos ¿Qué? Son buenos para jugar No me jodas Tírate, tírate, tírate Que te tires ¿Qué creen? Que estoy intentando No gira No puede perder Calmate, calmate, calmate Que está haciendo todo lo que tiene There you go Bueno Bueno No Vamos a estar